No había otro, no había otro. Menos malo que este. Deja subirle el volumen, dale. O tengo que intentar que él lo adivina. No, no, no. Tenéis que hacerlo bien para que yo adivine vos, estúpido. Ey, me estaba acabando de la imagen. Me cagaste el brillo que tiene. ¿Ya empezó? Sí. ¿Qué tal? No, 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 no sé. ¿Qué? ¿Ustedes cacharon algo, no? Nada, po. No somos equipo, tenemos que ganar. No entiendo nada lo que hice, bro. Vuelve a la mitad ahí, eh. Vuelve a la mitad. Vamos, dile algo. Dice algunas palabras, po. Algo de un rodeo. En la cordillera. Comadre Lola. ¡Bien! 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 Tengo que hacer todo el trabajo yo. Pero... Es que en realidad no conozco la canción tampoco. No sé ni cómo... Onda, ponle onda, hermano. Onda, onda. Onda, onda, onda. Más fuerte, más fuerte. Tú, 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 tú. Dale, dale, dale. Pero no hablas. Das, понятно. Pero también men yина. Vuelve a la mitad y la vez y la vez. ¡Bien! Ahí qué, mejor, ahí, mejor. Ahí sí. Ahí sí, tres, tres. T Lorca, tenés como 40 años, te son de una canción. Pero vamos a cuatro puntos, papá. ¿Qué pasa? Así es, boys. Dale, dale, dale. Ah, ahí está. Espera, espera. Tengo el ritmo, pero no me sale. Pero bueno, al tararías, ahora tenés que hablar. ¡Ah, mi changa! ¡Ah, mi changa de barrio! ¡Caras, mi mundial! ¡Caras, mi mundial! ¡Caras, mi mundial! ¡Caras, mi mundial! Pero bueno, ¿te hablaré mejor o no? No, muy mal. No, muy mal. Marisola. ¡Marisola! Cuando dijiste Marisola la ve la supe. y te sangre por ti y te sangre por ti ganamos ganamos vamos arriba gracias, gracias, gracias tengo buena oreja amigo tiene buen oído tengo buena audición no es vulgar se entiende la mierda lo que dice vete ¿tap? ya po TAN TARRAAN TAN 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 TARRAAN TAN TAN ¿Eso es chileno? ¿Como cueca? TARRAAN TAN TAN ¡Dale po! no hay mímica ¿Enir un Nacional? ¿Enir un Nacional? Sí, sí. ¡Mierda! ¡Estabas volviendo así! ¡Tanto rato! El costiller es mío, ¿no? El costiller es mío. El costiller es mío. El costiller es mío. Esa que levanta las manos. No me acordaba el nombre. Viva chileno, ¿cómo se va? Bien, amigo. No le doy muchas pistas. No puedo. Baila, baila por último. No, baila. Sube, baja. No. La policía. Me gusta cómo me mira esa muñeca. Y así se llama la canción, me imagino. Se llama así, ¿no? No, no sé, amigo, no sé. No tengo idea. No, no, no. Bebecita de... A este le gusta esa cosita. Bebecita de charla. No entré en detalle. ¿Muerte? Sí, Martín. Sí, Martín. Sí, no. A ver. No, no entiendo nada. Ni lo conozco de rebetón, pero... No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ganamos o qué? No van a saber el 18 de septiembre. Sí. Y bueno, pero...